En el episodio 677 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de patroclits. Patroclits son una especie de plantilla, no, una especie de plaquitas que se ponen debajo de las calas y que consiguen que la cala quede no en el centro del pie, sino más retrasada que en su posición natural. ¡Venga, vamos al lío! Buenos días, tardes o noches, familia. Bienvenido al episodio 676, 76 no, 77 creo, Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles, miércoles, ay qué día es, madre mía. Vamos a verlo en el reloj. Ah, pues tampoco lo encuentro en el reloj. No sé qué día es hoy, creo que es 11, ¿no? 11, 10, 11, 12, por ahí, andaremos. De mayo de 2021. Y nada, y voy a hablaros de lo que he comentado de patroclits. Pero bueno, antes de meterme un poco en vereda con esto, simplemente comentaros que el Giro de Italia empezó el sábado pasado. No he comentado nada por aquí, tampoco es que haya hecho muchos episodios después de aquello, solamente he hecho uno. Y bueno, que lo sepáis, ayer fue una etapa durísima, no sé si la visteis, pero los corredores llegaron a meta, bueno, que parecía que venían de un combate de boxeo. Toda la etapa lloviendo, tragando agua, con las caras hinchadas de tanta agua y bueno, daba miedo ver cómo llegaban. Se veía, por ejemplo, Miquel Landa parecía que venía de una pelea callejera, venía con los ojos hinchados, llegó a meta, Renko Benepul igual. Bueno, fue una etapa bastante dura por la climatología y no tanto por la orografía, pero sí por la climatología. Bueno, tampoco voy a hablar mucho más de la etapa de ayer, simplemente fue un final en alto, el primero de este Giro. Y bueno, empezaron a destaparse las cartas y mucho ojo con Renko Benepul, que va ahí medio de tapado, medio de, bueno, de superestrella como es, pero está desde el pasado Giro de Lombardía sin correr. Mucho ojo, que está sin correr muchos meses y llega a este Giro de Italia sin ritmo de competición en las piernas, pero por lo que está demostrando está mejor de lo que nos pensamos y conforme vaya pasando dos días de competición yo creo que va a ir a más y se está postulando como uno de los más claros favoritos con perdiendo tiempo en el día de ayer. Bueno, tenía por ahí alguna cosita que comentaron más, pero no me acuerdo ahora mismo, no la apunto en el guión y ruina. Bueno, vamos con el tema principal de hoy y es que ayer en el grupo de Telegram preguntó, si mal no recuerdo fue Chema Lozano, preguntó por estas Patroclits. Patroclits es una empresa suiza que fabrica unas pequeñas plantillas, no, plantillas, no, pletinas, joder, pletinas, esa es la palabra que yo quería decir antes y me salía plantillas. Entonces, pletinas, pletinas yo creo que está bien dicho, de aluminio, muy ligeras, pesan tan solo unos 20 gramos, para los enfermos del peso será muchísimo, pero bueno, 20 gramos es más bien poco. Y bueno, estas pletinas se colocan como si fuera una cala y lo que hacen es que llevan unos enganches para colocar tu cala, es decir, son unas pletinas que hacen de cala y que se engancha la cala en esa pletina, ¿no? De tal modo que la cala podemos retrasarla con respecto a su ajuste normal, ¿no? En la suela de las zapatillas. La importancia del ajuste de la cala, pues es bueno, pues es relativa, pienso yo, cualquier biomecánico o cualquier persona metida en este mundillo que le pregunte, te va a decir que es importantísima, patatín, patatán. Lo cierto y verdad es que al estudio nos llega mucha gente que la cala la han tirado ahí como buenamente han podido, la han apretado y a funcionar y no han tenido problemas ninguno. Luego habrá gente que la haya puesto estrepitosamente mal y entonces tiene algún problema. Pero bueno, por la experiencia que yo voy adquiriendo, tampoco hay tanta gente que ponga la cala estrepitosamente mal porque de primera ya lo vas notando y la vas ajustando. Puede ser que vaya un poco más adelante, un poco más atrás, que sí, un poquito una más adelantada que otra, pero bueno, que siguiendo un poco la guía de la sola zapatilla, tampoco pasa nada. Y luego, aparte, que las propias calas tienen su juego, que permite el juego del pedal. Por ejemplo, las calas gris de Look, pues tienen su grado de rotación y tienen cierto juego. Entonces, bueno, la importancia del ajuste rotacional de la cala, pues tiene importancia, pero a ver, queda muy bien decir que esto es importantísimo, que hay que hacerlo al milímetro y que yo tengo la fórmula mágica, pero no sé, creo que es vender una moto malamente. Bueno, más cosas, el ajuste derecha-izquierda de la cala, pues también es interesante tenerlo bien, sobre todo si tenemos unas caderas muy anchas, por ajustar esa pisada a la línea de la cadera, ampliar un poco ese factor Q. Y luego, en cuanto al ajuste entero-posterior de la cala, pues igualmente, si tenemos, que es básicamente lo que vamos a hablar en este episodio, si tenemos en cuenta las marquitas que vienen en muchas zapatillas, pues podemos colocarlas igualmente, cada cala, es decir, a la misma distancia antero-posterior, o bien con un metro podemos medirlas y podemos colocarlas exactamente a la misma distancia. Y luego está si las colocamos más adelante o más atrás, ¿vale? Que es donde está el kit de la cuestión y es por lo que estoy haciendo este episodio. ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es coger, marcar el primer metatarso o marcar el primero y el quinto metatarso, es decir, el juanete del dedo gordo y el juanete del dedo pequeño, para que nos vayamos enterando, y colocar la cala en la línea intermedia, es decir, marcamos una línea y en el centro de esa línea colocamos la cala, de tal forma que queda un poco por detrás del primer metatarso, del dedo gordo, de la lux. Y bueno, ¿qué es interesante? ¿Ponerla delante o ponerla detrás? Pues bueno, más o menos todo el mundo lo que suele hacer es ponerla un poquito por detrás de ese primer metatarso, ¿vale? Hay gente que las pone un poquito más adelantadas, buscando un mayor juego del tobillo, gente con más flexibilidad, con más movilidad a nivel de tobillo puede colocarla un poquito más adelante, gente con menos movilidad de tobillo se suelen colocar un poco más atrás, ¿vale? Pero tampoco es que haya una fórmula mágica donde este es el punto exacto para colocar la cala y este es el punto donde más fuerza va a ejercer y menos fatiga va a causarte. No lo hay y es lo que digo, son intentos, creo yo, de vender motos que no tienen mucho sentido. Aquí también hay un factor personal bastante importante en cómo colocamos ese ajuste de la cala, ¿no? Bueno, más cosas. La base, pues la que se pone la cala más adelantada o lo que dicen la gente más antigua del lugar es que al poner la cala más adelantada, es decir, más cerca de la punta del pie, pues hacemos más palanca, ¿no? Somos capaces de ejercer más palanca con respecto al eje de giro de la biela, ¿no? Que es del, por así decirlo, del pedalier. Pero claro, si esto todo fuera cuestión de palanca, pues no tendría sentido porque entonces pondríamos bielas de 185 y no es así, cada vez se ponen las bielas más cortas porque hay que tener en cuenta también lo que es la rotación de la biela, ¿no? La cadencia. Entonces no tiene mucho sentido, de hecho es una idea que esté un poco desfasada, el hecho de poner la cala adelantada para ejercer más fuerza. Esta empresa, ¿cómo se llama? Patroclips, que no me acordaba. Bueno, tiene una página que, bueno, la página os la dejo en las notas del podcast, es... Bueno, no os la voy a decir porque para qué. Está en inglés, con guiones, historias y no os la digo. Bueno, la empresa es esa. Y en las notas del podcast os dejo el enlace por si queréis echarlo un vistacillo. Han creado esta solución que lo que hacen es que retrasan la cala hacia atrás, hasta un máximo de 2,4 centímetros, 24 milímetros, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Pues básicamente lo que ellos argumentan, entre otras cuestiones, y para los triatletas voy a comentar solamente las que ellos dicen que son las más interesantes, es que liberan tensión, ¿no? Alivian el trabajo de toda la zona posterior de la pantorrilla, ¿no? El zona gemelo, gastronesmio, sóleo, como queramos llamarlo, a toda esa zona, ¿no? Lo que son los extensores del tobillo, ¿no? Los flexores plantales del pie. Entonces, bueno, pues cuando vamos corriendo sabemos que son músculos que se cargan mucho, suelen darnos incluso calambres, también alivia la tensión del tendón de Aquiles. Y a ver que se me ha abierto aquí en la escaleta. Perdonad, que se me había abierto el teclado y no veía lo que quería comentaros. Bueno, el principal beneficio, como digo, es la aliviación del trizasural. Claro, esto es interesante para los triatletas porque supuestamente luego van a poder correr o van a poder correr con menos fatiga de ese músculo. Claro, ya han habido triatletas profesionales. Recuerdo el caso de Lucy Charles, que creo que en Hawái hace un par de años incluso puso la cala tan retrasada que iba prácticamente debajo de lo que es la tibia, debajo del tobillo, debajo del tobillo en el puente, básicamente en el puente del pie, para aliviar esos gemelos, para no forzarlo y poder correr con mayor intensidad. Y esto se hizo un poco viral. Pero claro, esta solución que da a esta gente algo más intermedio, sin necesidad de hacer agujeros en la plantilla, no, perdón, en la suela de la zapatilla, ni historias de éste. Evita, ¿no? Esta plataforma también evita que haya movimiento del tobillo, que al final es lo que hace que el gemelo se involucre, ¿no? Pero es que el movimiento ese del tobillo no es malo per se. Un talón muy, muy, muy bajo, es decir, imaginaros cómo pedalea Froome pero exagerándolo un poco. Pues puede ser negativo porque si estamos poniendo el pedal, enfrentándolo al movimiento, es decir, el talón tan bajo que enfrentamos el pedal a la dirección de nuestro movimiento en la bici, pues, hombre, en ese caso ya sí que sería algo patológico, podríamos decirlo, pero no es lo que se suele dar. Entonces, bueno, lo que intenta evitar es, entre comillas, eso, diciéndolo de forma exagerada. Al llevar la cala hacia atrás, ¿vale?, vamos a hacer que el tobillo suba menos en cada pedalada. Entonces, automáticamente vamos a estar ampliando la extensión de la rodilla, es decir, la rodilla va a estar más extendida cuando el pedal pase por abajo, ¿no?, en el punto muerto inferior, ¿no?, cuando ya tener la pierna en su máxima extensión. Y esto nos va a hacer que posiblemente haya que bajar el sillín si utilizamos estas pletinas. Aunque la propia plataforma, la propia pletina, ya tiene unos 3 milímetros de grosor, por lo tanto, lo mismo compensa. Lo mismo compensa esa... En lugar de bajar el sillín, pues, sube un poquito el pedal, ¿no?, con esa pletina. Entonces, pues, quizá a lo mejor compense eso, pues, claro, sería probarlo y ver qué tal. Estoy pensando en pedir un juego. Cuestan unos 30 euros o algo así, no sé si son dólares o euros, pero, vamos, la ruina es pequeña. Y no sé, y por tenerlas, por probarlas y por, no sé, comentaros aquí también un poco las sensaciones. Luego, se pasan a los 10, no pediré nada y esto quedará en nada. Pero, bueno, la idea la tengo en la cabeza dándome vueltas. La cuestión aquí es lo que me comentó el cherif Pedro José López, Pedro Delgobay, para los amigos, que yo le comenté esta historia hace ya algunos meses. Y él me comentó, yo creo que, aceptadamente, que quién hace la función, entonces, del gemelo. Es decir, nosotros aliviamos la tensión del gemelo, por así decirlo, ponerlo en números. Si nosotros queremos ir a 300 vatios, hay una implicación muscular para ir a esos 300 vatios, ¿no? Tanto de glúteo, isquiosural, cuádriceps, gemelo, tibial anterior. Todos esos músculos están interviniendo para ir a 300 vatios, cada uno en un momento de la pedalada, con mayor o menor activación muscular. Claro, si nosotros quitamos activación muscular en el gemelo, esos 300 vatios, si queremos ir a esos 300 vatios, ¿qué músculo se está cargando ese trabajo para ir a 300 vatios? Porque algún músculo se lo tendrá que cargar esto. Al final esto no va a ser le quito 3 y le sumo 3 a otro músculo, ¿no? Las cadenas musculares tampoco funcionan así. Pero sí que es cierto que algún grupo muscular, como cuádriceps, glúteos, tendrá que trabajar un poco más para ir a la intensidad. Entonces, no sé, yo a mí esto me hace dudar un poco. En cualquier caso, creo que no hay que dar la espalda a todos estos avances. No lo están utilizando los profesionales o todos los profesionales y puede ser que sea por algo, pero es que cuando llegó, por ejemplo, la copla de triatleta al ciclismo, fue Lemon, Greg Lemon, el que lo trajo, no, Lemon, ¿no? El americano. Fue Lemon, el que lo instauró en aquella Crono del Tour del año, no sé si fue 89 o 90 o por ahí. La gente lo tomaría por loco, ¿no? Nadie llevaba manillar de triatleta y él se presentó en la salida de la Crono con su manillar de triatleta. Lo tacharían por loco, lo tacharían de innovador, lo tacharían de lo que lo tacharan, pero hoy día todos van con ese manillar. Bueno, con ese manillar, con un manillar mucho más sofisticado, pero de triatleta. Entonces, pienso que no hay que dar la espalda a estos avances. Creo que hay que probar, hay que seguirle en la pista, pero tampoco creo que haya que abrazarlo con pasión directamente, sino tener un poco de cabeza y ver por dónde van los tiros, por dónde van avanzando la investigación y el uso de este tipo de cacharros. Como digo, valen muy poco. También parecen relativamente sencillos construirlos de forma casera. Una persona que sea fina con, seguro de conocer alguna persona fina en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, algún tornero, algún herrero fino en este aspecto, y os puede fabricar este cacharro de forma artesanal por cuatro pesetas. Si alguien la ha probado, pues que nos comente, que nos comente por Telegram, que seguro que podemos, entre todos, bueno, y sobre todo esa persona, si la ha probado, nos puede aportar bastante luz al respecto. Bueno, os dejo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. Gracias por todo, por suscripciones, por valoraciones, por comentarios, y como siempre digo, por todo en general. Volvemos a ver si vuelves en mañana con otro episodio. ¡Adiós!